Si, dale, dale, es para el photolock, no tengas eso. Con eso subimos el photolock para arriba. Va a ser doll dentro de poco, eh. Por favor, necesitas más fotos. ¿Eso qué significa doll? Pago por mes y subo. Estás filmado. Vamos a hacer un film, vamos a hacer un film. Vamos a hacer un film.